¿Cómo puedo llevar esta carga? ¿Cómo puedo volver a orbitar tu alma? ¿Cómo me despido de lo que ya he sido? Todo oídos, sean bienvenidos a un mundo mental Atrapado entre dos mundos, a punto de estallar Anillos de Saturno son mi pluma, yo parto hacia la luna ¿Quieres ver pero no quieres dar tus ojos? Soy el mismo pero no lo mismo Es un despojo lo que pienso, pido auxilio Que alguien ya me saque de este pozo tan vacío No sonrío desde que era un crío Necesito conectarme con el río Con la tierra, el árbol y el frío Abrigarme, quedarme lo que es mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!